Tú quieres así, amor, amor, tú eres caprichoso, amor, amor, tú eres rico, el amor, te retiro tu calor, los dos, los dos, los adoramos, pero ni quieres reconocerlo, y te damos mucha falta, cristalicia, basta de amor, basta de amor, basta de amor, basta de amor, caerá, taquito, cinturas y cuello, cinturas y cuellos, basta de amor. Yo te quiero, amor, amor, tú eres el cielo, amor, tú eres el amor, me haces falta tu miedo. Porque eres así de amor Y eres así de dichosa Cuanto que abrigo el amor Necesito tu calor Los dos Seguro que me hecha el chalado Y vas a ir Y vas a ir Y vas a ir Y vas a ir Dos Tres Cuatro Cambio Tachas Cuatro Cambio Dos Dos Corte Cambio 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 Manos parejas Manos parejas Cuéntalo Montecarlo Cruzado Ahí, ahí, ahí Adn 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 Cambio Corte 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 Un Adn Si tú te almas, te quieras, lo mejor es de mí, nunca, 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 nunca me dejes. Si tú te almas, me dejes tu recreas, lo mejor es de mí, nunca, 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 nunca me dejes. Si tú te almas, mi madre, nunca, nunca, nunca me dejes. en mi mente Siempre en mi mente Siempre en mi mente Siempre, siempre, siempre Cierra otra mano Cierra otra mano Vuelta Vuelta Pasa montaña Cuando tú no estás Señor Pura y termina Pura y termina